Vinicius Jr. debería dejar las perretas. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la actualidad, probablemente el mejor en su posición. Si Vinicius Jr. no tuviera todas estas protestas, toda esa exageración en muchas ocasiones, se pudiera decir que a lo mejor hubiera ganado el Balón de Oro que no se le entregó hace apenas unos días. No obstante eso, tiene una calidad tremenda. También, por otra parte, condenamos todas esas muestras discriminatorias contra él que en algunos estadios se le han presentado. Ahora, Vinicius debe enfocarse en el terreno, no exagerar tanto y muchas veces no mostrar esa prepotencia que tanto se le achaca. Muchas veces lo dijo Cristiano Ronaldo, que también en sus inicios sufrió de discriminación en varias ocasiones y estamos hablando de un hombre que probablemente hubiera ganado al menos un Balón de Oro más si no hubiera recibido tanto rechazo. Lo que pasa es que Vinicius es bien joven, tiene una carrera por delante, tiene muchísima calidad y no debería empañarse de esta manera. O Vinicius madura o cuando tenga el bajón físico, evidentemente todo el mundo le va a dar la espalda. Déjame saber en los comentarios qué crees al respecto. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Estás buscando apuestas deportivas? ¿Estás buscando cuáles son esos picks? Ya lo sabes, tienes las mieles con el código Gabriel10, tienes un descuento a la hora de suscribirte. ¿Qué esperas? Los mejores análisis, las mejores proyecciones en cuanto a apuestas deportivas. Ahora viene la Champions. Lo encuentras en las mieles. Gabriel10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!